Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y aquí tenemos al señor Dalmau, como siempre, metiéndose en el plano, señor Dalmau. Es que estaba usted el otro día metiendo el dedito, hoy metiéndose en el plano. Es usted un indulgente del programa directamente, un rebelde. Pero vamos a continuar, vamos a continuar. Dice, el adelanto electoral en Cataluña deja a Sánchez sin presupuestos generales y le aboca unas generales anticipadas. Señor Trejo, ¿cree usted que puede haber un adelanto a las elecciones si no hay presupuestos? A ver, si no hay presupuesto y siguiendo la doctrina de Sánchez, aunque cada día que se levanta a cambio de idea, debería de convocar elecciones generales. Porque de eso acusaba al presidente Rajoy cuando éste prorrogaba los presupuestos. Este puesto es aguantar, es capaz de aguantar un año hasta que tengan que negociar los siguientes. Pero yo creo que se le va a hacer imposible poder aguantar y creo que vamos a ver una convocatoria de elecciones a la vuelta de dos o tres meses. Y digo que las vamos a ver porque tenemos dos procesos electorales que son muy interesantes. Son muy interesantes porque habrá en algún momento que el partido socialista o sanchista tenga que optar en un caso o bien por los herederos de ETA o bien por los que apacentaron a los herederos de ETA cuando los herederos de ETA mataban en el País Vasco. O el caso que se nos puede dar, por ejemplo, en Cataluña. Es decir, que haya una conformación de gobierno en la cual el partido socialista apoya a Esquerra Republicana o pueda apoyar a Junts. Con lo que en Madrid tendría un ataque de cuernos el que no entrara dentro del gobierno de la generalidad en Cataluña. Yo creo que los días le vienen mal. De hecho, en las imágenes que estamos viendo aquí del presidente día a día, se le va notando la cara. Se le va notando la cara y sobre todo se le va notando en las discusiones que hace últimamente. Porque el otro día en el Senado se negó a responder cinco preguntas y ayer en el Congreso, en la sesión de control, estuvo cual animal herido, arremetiendo ahí a ver por dónde te doy porque es que no sé cómo defenderme. No sé cómo defenderme. Señor Dalmo, ¿va a haber adelantos electorales y todo depende de lo que pase el 12 de mayo en Cataluña? ¿De esa combinación de partidos que sea mejor casi imposible? Porque además tenemos Cataluña, Vascon Gadas, elecciones europeas. Se puede juntar todo. Bueno, y además aquí es que sale perdedor en todas. Porque es que ¿a quién va a apoyar? ¿Al PNV o a los de Bildu? ¿A quién va a apoyar Esquerra Republicana? ¿A los de Junts? Y evidentemente las europeas las pierden. Está claro, sale perdedor en todas. Pero el problema es que ojalá hubiera elecciones mañana. El gobierno dimite, dimite Sánchez, dimite traidor Sánchez, dimite. Pero el problema no es ese. El problema es a la deriva que nos llevan los españoles. Y a mí el gobierno no me preocupa, no me preocupa el Partido Socialista. Pero unos presupuestos prorrogados, como es el caso en este momento, lo que nos lleva directamente, sí puede gobernar con esos presupuestos prorrogados. Ya veríamos a ver los fondos europeos lo que dicen, porque están en estudio. Están en estudio en Europa. Cuestión fundamental. Ojo que esto del dinero es muy preocupante. Pero con estos presupuestos prorrogados, ¿a dónde nos lleva? A la congelación de las diferentes partidas de todos los ministerios. Con lo cual nos lleva a la congelación directa de todas las partidas, de toda la cuestión pública que tenemos en este momento. Ojo, hay un tema muy importante. El déficit presupuestario que puede haber en este momento, sí puede haber ese déficit. Pero es que Europa, como tengamos ese déficit con unos presupuestos prorrogados y en este momento todas las partidas congeladas, Europa cuando vea esto, lo que nos va a congelar son los fondos europeos. Entonces, el mismo gobierno se está ahorcando con su propia soga. ¿Por qué? Por tener de socios a unos golpistas como son Esquerra Republicana y Junts. Y tener a otro golpista como el señor Puigdemont. Y a otros golpistas como son los del Partido Nacionalista Vasco y los de Bilduetarras. Con esto quiero decir que el problema en sí mismo es gravísimo. Porque esto es una, aparte de ser un problema gravísimo, es una vergüenza pública. Y el problema de unos presupuestos prorrogados está en que no sabemos cuánto tiempo van a estar. Vamos a escuchar al señor Tellado que dice directamente que este gobierno se desmorona. Escúchalo. Podríamos preguntar el propio abogado de la pareja de... Parece ser que la legislatura se desmorona y que Pedro Sánchez tiene cada día más problemas y que ahora ya no va a haber presupuestos como él exigía al gobierno de Mariano Rajoy. Esa es la situación en la que se encuentra España, lamentablemente, el día que se va a consumar una traición. El abogado de la pareja de Isabel... Pues ahí tenemos, amigos, al señor Tellado. Señor Lozada, ¿España se desmorona? Pues España no lo sé. El gobierno sí, claramente sí. Le crecen los enanos. Tenía el problema de Coldo que todavía sigue saliendo información y estoy seguro que va a seguir saliendo información. Por cierto, aquí vamos a ir contando más cosas. Pero es que, además de eso, tiene un problema de gobernabilidad gravísimo. De hecho, lo ha evidenciado. Ha renunciado a presupuestos generales del Estado. Es que lo más importante que tiene... Muy grave la renuncia. Claro, es que lo más importante... Bueno, primero es inconstitucional porque tiene obligación de presentar presupuestos. Pero es que evidencia la falta de gobierno y la falta de gobernabilidad. Lo más importante que tiene que hacer un gobierno es aprobar unos presupuestos. ¿Qué son unos presupuestos? Una decisión de dónde se gasta y de dónde se saca ese dinero. Y esa decisión no va a existir. ¿Y por qué no va a existir? Porque no le dan los números. ¿Para qué sí le han dado? Para la investidura. ¿Qué significa eso? Para dormir en la Moncloa. ¿Para qué le han dado también? Para la amnistía. ¿Qué significa eso? La mayor corrupción política de toda la historia democrática española. ¿Para qué no dan? Para gobernar. O sea que tiene mayoría suficiente para estar en Moncloa y para poner el país en almoneda. Pero para gobernarlo. ¿Para tomar decisiones de uso corriente? No. Y esa evidencia está ahora mismo encima de la mesa. Lo conoce todo el mundo. Entonces, ¿eso tiene futuro? En mi opinión claramente no. Tiene las patas muy cortas. Y luego tiene la contingencia vasca y la contingencia catalana. ¿Con quién va a pactar? ¿Cómo se va a gestionar esos círculos cuadrados? ¿Cómo va a hacer una aritmética parlamentaria a cinco bandas? ¿Que tiene resiliencia Pedro Sánchez? Claro que la tiene. Ahora tampoco es infinita. Y yo creo que esto es absolutamente insoportable. Tan insoportable que él mismo ha renunciado a tener presupuestos. Yo creo que más evidencia no se puede. Además, otra vez, nos mienten otra vez esta gente porque es que... ¿Qué decía el señor Bolaños hace cuatro días, señor Bolaños? Cuatro, cuatro días. Que había presupuestos y que había amnistía. Repito, había presupuestos y había amnistía. Pues no, señor Bolaños. No. No hay presupuestos. Repito. No, hay presupuestos. La amnistía sí. Bueno, la amnistía definitivamente sí. Y además, lo más curioso de ello... Pero que ya habían firmado el presupuesto. Lo más curioso de ello es la excusa que han puesto. Han puesto una excusa tan peregrina como que no tienen tiempo. Y no lo sé. Han tenido tiempo para la amnistía, que la han negociado dos veces. Por cierto, que la votación de la amnistía de esta mañana es totalmente anticonstitucional. Porque el pleno del Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional, la rechazó por mayoría absoluta. Y la devolución a la mesa del Congreso y a la Comisión de Justicia no se puede, salvo que esta haya sido aprobada por mayoría simple. Ojo que ahí estamos ante otro ilícito penal, como le gusta decir a mi querido compañero de mesa, don Fernando Martínez Dalmau. Ojo que por ahí hay que seguir. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué no tiene Sánchez presupuesto? ¿Quién se le ha jugado a Sánchez? Claro, porque Sánchez no tiene presupuesto. La gallina alfa. Efectivamente. La gallina alfa y la abeja maya. No iba disfrazada de abeja maya, la señora Colau. ¿No han evitado que la señora Colau entrase en el Ayuntamiento de Barcelona? Claro. ¿Dónde está la señora Colau? ¿De quién es socia la señora Colau en Madrid? ¿Y dónde quería entrar en Barcelona, donde ha estado ocho años comiendo a la sopa boba? Es algo muy importante. Sí, pero no son lo mismo. ¿Que Colau tiene un ataque de cuernos? Sí. ¿Y que por eso no ha votado los presupuestos? Sí. ¿Eso lo ha cocinado Yolanda? En mi opinión, no. Yolanda es una víctima de Colau. Sí. Y ahora, ¿qué pasa? Que Yolanda se ha convertido en un problema para Sánchez. Por eso Sánchez dice, oye, controlame la parroquia, que me la tienes desordenada. Pero es que Yolanda no da una derecha. Si es que no vale para nada. Porque lleva las elecciones en Galicia y las pierde. Es que le sale el tema de Podemos y se van. Es que ahora sale Colau y le fastidia. Es que ¿quién es Yolanda? Sí, sí, pero una cosa es que tenga incapacidad para resolver el problema y otra cosa es que haya cocinado el problema. Yo creo que no. Yo creo que le ha estallado el problema. Inutilidad manifiesta, Yolanda. Inutilidad manifiesta. Que no, que la culpa la tienen los indios saminolas. ¿Lo habéis oído, no? Tú de eso debes saber bastante. Los que viven en la Florida. Los que viven en la Florida, que son los dueños de la marca Hanrao desde los años 80. Vamos a continuar porque dicen, la siguiente noticia, que la falta de presupuestos obliga a Sánchez a reducir el gasto y arriesga 10.000 millones de fondos europeos. Señor Losada, 10.000 millones que iban a llegar de fondos europeos. Que, lógicamente, si no hay una partida para esos fondos, ¿cómo se van a incluir dentro de los dineros que hay que dar? Sí, eso es un problema. Pero yo creo que hay otros problemas en relación a los fondos europeos. Y es que la Fiscalía Europea está investigando qué ha pasado con los fondos europeos en Canarias y Baleares. Y, además, hay que recordar que la alta funcionaria de la Unión Europea vino aquí y dijo, ¿dónde está el dinero? Que he hecho la pregunta y no he obtenido respuesta. ¿Dónde están las partidas? Porque el presidente del gobierno, cuando llegaron los fondos europeos, se negó a hacer la agencia especial para gestionar los Next Generation. Y, entonces, como no hubo esa agencia especial, no hay un control específico. Y, ahora mismo, lo que hay es un desmadre total. Tal desmadre que la administración española no es capaz de responder a la Unión Europea dónde han ido esos fondos europeos, en qué se han gastado y cuáles han sido resultados en términos de eficiencia. Y, sobre todo, ¿por qué los tienen retenidos? ¿Por qué los tienen retenidos? Y un dato muy importante que estamos a puertas de ellas. Unas elecciones europeas, a nivel europeo, donde se va a dar la vuelta, repito, se va a dar la vuelta a la tortilla. Los conservadores van a gobernar Europa y, cuando vean a estos indocumentados, que con unos presupuestos prorrogados, donde no han explicado las partidas en las que se ha gastado España, donde no han respondido a la Unión Europea dónde están los fondos Next Generation. Y, encima, tenemos un problema político con independentistas dentro de la Unión Europea, pues, lógicamente, cuando cambie la tortilla, que va a cambiar, seguro, porque en Francia, en Italia, en Polonia, menos en España. Bueno, en España también. Pero va a seguir el gobierno. Pero quiero decir que nos vamos a encontrar con una falta, absolutamente, de capacidad de este gobierno para maniobrar económicamente en todos los órdenes. Hay otro elemento que creo que también es muy importante para la Unión Europea y es que el hecho de que los independentistas tengan relaciones con los de Putin, pues, no es la mejor carta de presentación. Entonces, oiga, usted es un gobierno que se alía con los proetarras y con los secesionistas, que, además, tiene a los comunistas dentro de casa, en el propio gobierno, y que no maneja bien, que no me da suficientes explicaciones sobre los fondos europeos, que hay contingencias estudiándose en los juzgados sobre la utilización de los fondos europeos y que, además, aquellos con los que se ha humillado y que le han chantajeado, tienen relaciones con Putin. Oiga, pues, esto ya es demasiado. Esto ya es demasiado. Pues, además, hay que añadir lo siguiente, porque dice, la siguiente noticia, que Puigdemont podrá presentarse a las elecciones catalanas pese a la causa por terrorismo abierta en el Supremo. Pero haciendo campaña desde Bruselas, ¿eh? Exacto, no, pero esto es importante, esto es muy importante. ¿Puede que pueda ir en una política? No, no, que pueda, además, imagínense que Puigdemont es el próximo presidente de la Generalidad catalana. No, pero eso no puede. Y que esté gobernando. No, no puede. ¿Podría o no? No puede, no puede. No podría venir a tomar posesión, porque en el momento en que pise el territorio español es encargado. ¿Pero ya tendríamos la amnistía? No, 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 porque la amnistía, cuando se apruebe, que será dentro de dos meses, si es que sigue... En el mismo momento el Tribunal Supremo presenta una prejudicial a Luchemburgo y se paraliza. Y en ese mismo momento son 18 meses hasta que resuelva. O sea, que eso de qué va a venir en verano, nada de nada. Es que hay tres escenarios negativos en este momento con el tronado pastelero. Es que el problema, primero, el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, puede presentar una cuestión de inconstitucionalidad directamente sobre la ley de amnistía. Segundo, la cuestión prejudicial se puede anteponer directamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con lo cual el procedimiento queda suspendido, repito, se paraliza. Segundo, y no entraría en vigor, con lo cual él no podría presentarse. Y tercero, hay una orden del señor Llarena directamente en este momento que está en busca y captura. En el momento que ponga un pie aquí, en cualquiera de las tres circunstancias que tiene en este momento abierto, no podría. Pero todo esto enmarcado dentro de un procedimiento donde el Congreso va a aprobar una ley que va a ser congelada en el Senado durante también dos meses. Con lo cual, estos dos meses van a capacitar para que en unas futuras elecciones, como son las elecciones catalanas, pues se evidencie que el señor Puigdemont tampoco pueda estar aquí, puede presentarse, pero no ser elegido. El señor Puigdemont, que está imputado, tendría, si se lanza una orden, está imputado por terrorismo, si se lanza una euroorden, ¿tendría que ser inmediatamente detenido? O, lógicamente, tendría que dar el visto bueno al Parlamento Europeo porque es diputado. No, sería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea directamente intervendría a través del Parlamento Europeo, pero el tema del terrorismo que es fundamental, lo hemos hablado siempre, las directivas de la Unión Europea, 541, etcétera, lo especifican. Pero es que el problema no solamente, o sea, tenemos sobre la mesa el tema del terrorismo, pero es que el señor tiene causas pendientes, primero por malversación, artículo 435 de nuestro Código Penal, el segundo por desórdenes públicos, 558 de nuestro Código Penal, el delito de terrorismo, repito, ahí tenemos la normativa europea, pero el del 572 y 573 de nuestro Código Penal, y el de traición posiblemente por los hechos con Rusia, que se le puede abrir la causa, 581 de nuestro Código Penal. Pero claro, media que media, pues el artículo 44, que en este momento puede presentarse directamente de nuestro Código Penal, que en el momento que sea condenado por alguna de estas cuestiones, no tiene derecho a poder presentarse como cargo público. En el momento que sea condenado, porque el artículo 348 de la ley de enjuiciamiento criminal entiende que sea firme la sentencia para poder... Por eso, por eso, sí, sí, por eso... Pero puede presentarse. Por eso él puede presentarse, pero no puede hacer campaña en España, porque en el momento que pise España será detenido. Pero a mí lo que me indigna es que, habiendo esa euroorden por parte del juez de arena, no se ejecute por parte de las autoridades belgas, que se supone que son socias. Es que las euroórdenes son un mecanismo de cooperación judicial en las que no se discute. Como somos socios y usted es un Estado de Derecho, y yo también, cuando su juez haga una euroorden, yo la acepto. Y cuando yo emite una euroorden, usted la acepta. Pues no, se ponen finos. Dicen, no, vamos a ver si se ajusta. Usted no tiene que examinar nada, usted tiene que ejecutar. Desgraciadamente lo hemos vivido con ETA, con el terrorismo de ETA. Cuando se emitían órdenes aquí, por causas terroristas, a los sanguinarios, a los etarras, y no se cumplían ni por Francia, ni por la Unión Europea. Tenían ahí su burladero, claro. Eso es inaceptable. Cuando estamos hablando de Estados que somos socios, se supone, de una misma Unión Europea. Y donde hemos establecido, por consenso, un mecanismo de cooperación judicial que se llama euroorden. Se lo saltan, y esa deslealtad institucional, ¿qué pasa? Pues amigos, se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, yo quiero darles un consejo. Dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros en los que sí podemos actuar, si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable, y realizamos algún tipo de ejercicio. Divecol Forte, de Mundo Natural, es el complemento alimenticio que incorpora la cuenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo, y también citosterol y vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias, tiendas especializadas, o llamando al 914460000, o en parafarmaciamundonatural.es. Punto es, Divecol, y olvídese del colesterol. Y amigos, antes de irnos, pues como tenemos aquí a don Luis Lozada, tenemos un minuto para que nos adelante. ¿Qué va a traernos ya este domingo? Que por cierto, tienen que estar todos ustedes el domingo a las 10 de la noche, con don Luis Lozada, en ese programa que se llama Con España Vuelta. Don Luis, ¿qué tendremos para este domingo? ¿Qué novedades usted va a presentar para que la gente tenga que ver? Pues mira, se acaba de editar un libro que es inédito de García Morente sobre España. Resulta que, aunque parezca increíble, había escritos de García Morente que nunca se habían publicado. Los vamos a desvelar aquí. Y también vamos a tener con nosotros a las trans no normativas, que sabes que son esos militares de Ceuta que dicen que son mujeres, y que bueno, pues tienen una historia realmente apasionante. He hablado con ellos, o con ellas, y realmente tienen una historia interesantísima. Y por supuesto, vamos a contar más detalles de la trama Coldo, porque todavía hay mucho que contar. Pues no se lo pierdan, porque, no lo ha dicho aquí, pero tiene una sorpresa sobre Begoña Gómez, que puede ser una bomba. Se nos acabó el tiempo, señor Dalmao. Pues muchas gracias. Gracias a usted. Y como siempre digo, nosotros estamos aquí porque ustedes están viéndonos, claro. Señor Trejo, buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y señor Lozada, le vemos el domingo a las 10 de la noche con el programa Con España a Vueltas. El programa número uno, Los Domingos. Quien se lo pierda, pues nadie le va a contar lo que vaya a contarle Luis Lozada el domingo. Sean ustedes buenos, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a la madre patria. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Gracias a vosotros.